Los moradores del asentamiento humano Las Poncianas en Nuevo Chimbote hicieron público su rechazo a la construcción de una iglesia evangélica que estaría construyéndose en el terreno destinado a ejecutarse la obra de la posta médica del sector. Según manifiesta José Vilches Vargas, vecino del sector, ellos llevan más de 11 años viviendo en sus lotes para que obtengan sus constancias de posesión y cuestionó que el municipio provincial en menos de una semana haya otorgado el terreno a una iglesia evangélica. Tenemos una iglesia evangélica que es un gremio particular y que supuestamente dice que el municipio le ha dado un acta como para que ellos se posicionen. ¿El municipio de Nuevo Chimbote o el provincial? Provincial. Lo que no entendemos es que nosotros tenemos 12 años acá posicionados y hace un año nos dieron el acta de posición y a ellos ni siquiera se han posicionado y le han dado el acta de posición. Según el morador, la iglesia evangélica tendría un área de 600 metros cuadrados y de continuarse ejecutándose la obra, tendría que cambiarse el plano, pues afecta el terreno del puesto de salud, un proneí y el área destinada a una capilla. Nosotros los vecinos no necesitamos una iglesia evangélica porque estamos rodeados de iglesias evangélicas. En la letra I tenemos como se llama una iglesia evangélica, en la letra G también y en la letra A y estamos rodeados de iglesias evangélicas. Respetamos las banderas religiosas, pero yo creo que no es necesario una iglesia evangélica frente a un parque. El vecino dijo además que los moradores firmaron un memorial en rechazo a esta construcción. Advirtió también que el actual dirigente del asentamiento humano, Gloria Segarra, habría gestionado en el municipio provincial la transferencia de este terreno porque, al parecer, ella participaría en esta iglesia evangélica.